Acá estamos posicionados en lo que es el hall principal del segundo piso, en donde tenés dos alas de pasillos principales que ingresan a las mesas de entrada para acceder a la oficina de lo que son la parte de jueces y parte administrativa. ¿Hacia donde estamos viendo hay que estar? Hacia donde estamos viendo, al fondo tenés dos alas de audiencia, una mesa de entrada para pasar todo lo que es tramiterío hacia los empleados de jueces y ya metiéndote hacia la piel de vidrio sur, quedan todas las oficinas de jueces. Entonces tenés un puente, que se ve el puente al fondo, que conecta, estábamos viendo antes de la planta baja, ahora lo vemos del segundo piso, conecta el ala sur con el ala norte y tenés pasillos del lado norte, que también tenés todas las mesas de entradas, que conecta todo lo que es trámite con empleados. ¿De ese lado que estamos viendo ahora, qué hay allí? Del lado que estamos viendo ahora están todas las salas de abogados donde hacen la parte administrativa y de papelería. Sí, contra la piel de vidrio, que es del otro lado, que no se está viendo desde acá, tenés lo que son las oficinas de los jueces, propiamente dicho. Contra todo lo que es aventanamiento están las oficinas de los jueces, hacia adentro del hall está la oficina administrativa. Bien, bien, bien. Después tenés, bueno, en el hall central acá, que es el espacio que se ve acá, que rodea la escalera que baja hacia primer piso, y un lucernario que demuestra todos los parasoles de la obra, que hacen un control solar sobre el mismo. El tema del ascensor, que me decías, que no cualquiera lo puede utilizar. No, bueno, lo que es ascensor es que estamos instalando justamente en este momento. En el hall principal tenés un control stand-alone que produce lo que es un filtro en el ingreso de las personas y de quién sube a cada piso de acuerdo a la labor que tiene que realizar. El que está trabajando en primer piso no puede acceder a segundo y viceversa. ¡Gracias!